Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Jorge González Durán. Muy buenos días, Lili Arellano Saldania. ¿Cómo estás? Oye, se te está saliendo el dinero, ¿eh? Sí, es poco dinero. Se ve mucho, no se saldría. Sí, ¿verdad? Para nada. Pesaría, pesaría. Hugo, ¿a ti no se te sale nada? No, 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 para nada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues bien, tú tienes los ojos un poco irritados. Sí, fíjate, es que desperté un poco, estuve un poco de insomnio, me dormí poco, entonces ahorita, pero ahorita nos vamos a alegrar. Claro que nos vamos a alegrar. O si no, nos ponemos más nostálgicos, pero nos vamos a deleitar con este programa, que es el tercero, ¿no? Así es, porque, bueno, queremos agradecerles muchísimo, pues, todas las muestras que han dado de simpatía para estos programas y a tal grado que, bueno, ya estamos pensando muy seriamente en cambiar de giro, ¿verdad? Sí, no sería mala idea, no sería mala idea. Bueno, yo pienso que cambiar de giro, no les vaya a dar a ustedes por salir del clóset, porque, este, eso sí, francamente. No podemos salir del clóset, no estamos en ningún clóset. No, para nada. ¿Verdad? O sea, para salir del clóset hay que estar en un clóset, o sea. Bueno, eso me tranquiliza, Jorge González, y muchísimo, y lo que nos va a hacer felices esta mañana, en este tercer programa de Nostalgia, de la Nostalgia, dedicado a don Jorge Saldaña, pues, es escucharlo a él. ¿Nos vamos al Teatro Esperanza, Iris? Oye, maravilloso, vámonos para allá. Porque, además, estas canciones, qué contenido, ¿eh? Sí. ¿Verdad que sí? Son unas buenas parodias. Son magníficas parodias, de las cuales, por desgracia, nos perdimos de escuchar aquí en Quintana Roo. Pero, aquí tendrán ustedes una probadita. ¿Nos acompañan? Son magníficas parodias, de las cuales, por desgracia, nos perdimos de escuchar aquí en Quintana Roo. Son magníficas parodias, de las cuales, por desgracia, nos perdimos de escuchar aquí en Quintana Roo. Son magníficas parodias, de las cuales, por desgracia, nos perdimos de escuchar aquí en Quintana Roo. Son magníficas parodias, de las cuales, por desgracia, nos perdimos de escuchar aquí en Quintana Roo. Son magníficas parodias, de las cosas, por desgracia, nos perdimos de escuchar aquí en Quintana Roo. Son magníficas parodias, de las cuales, por desgracia, nos perdimos de escuchar aquí en Quintana Roo. Música Y una sonrisa ante los malos tiempos Ese es cinismo a la mitad del foro Y que la llena el pueblo en todo tiempo Son normalidades van gastando el tiempo Que pena que desgracia cuando lloro Que tomen al poder de pasas tiempo Saben tú de que no se ve el tiempo Saben tú de que no se ve el tiempo Y bueno pues ahora hay que volver a la realidad Pero hay que volver a la realidad con parte de estas canciones ¿No les parece? Dice que entre más complicado parezca un crimen político Más fácil es deducir su autor intelectual Simplemente empieza a sospechar del beneficiario ¿Nos llevaría a pensar en Cedillo? Yo empecé a sospechar ¿Verdad? De varios beneficiarios Cuando se está en el poder no lo olvides Tus deseos son órdenes Cuando el poder ha concluido Tus órdenes pues no son más que deseos La televisión defiende la libertad de expresión Pero con patrocinadores Si no, no hay No hay Y bueno Tenemos al dueto New Start Que está compuesto por Rogelio Domínguez Y Vanessa Domínguez ¿Cómo están? Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días Gracias Y qué les parece Si escuchamos Historia de un amor Su compositor es Carlos Almarán Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no habrá otra igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin su amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para hacerme sufrir más Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba Adorarte para hacerme sufrir más El calor que me brindaba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no habrá otra igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin su amor no viviré Es la historia de un amor Como no habrá otra igual Como no habrá otra igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin su amor no viviré Es la historia de un amor Fíjense que es muy satisfactorio para nosotros Queremos compartirlo con ustedes Que estos programas los estén sacando al aire por radio En estaciones como Nueva República Que estén llegando a Centro y Sudamérica A través de varias estaciones de FM En donde, bueno, pues van a conocer A todos nuestros intérpretes mexicanos Eso es muy bueno Es maravilloso que estemos Sobre todo Trasladando ese pequeño homenaje Que le estamos haciendo A un personaje como Jorge Saldaña Que seguramente es conocido Ah, no, claro En toda Latinoamérica Pero pues En el mundo Recuerda tantos años viviendo en París Y que nos colguemos de eso Para también aparecer nosotros Por esas tierras, ¿no? Qué malo eres Fíjate Está bien Pero además nos pueden transmitir De manera libre, abierta, ¿verdad? Abierta completamente El ingeniero Eduardo Toledo Ha dado la autorización Para que esto pueda suceder Y bueno Como ya lo hicieron Con el programa del 30 de octubre Con el primer programa Que sacamos de homenaje Jorge González Durán Y tu servidora Y bueno Realmente estamos muy agradecidos Con Nueva República Con toda esa cadena De seguidores que tienen De radio a través de Centro y Sudamérica Muchísimas, muchísimas gracias Y bueno Esto también formaba parte De la labor de Jorge Porque hizo que nuestra música Se escuchara en el mundo entero También tenemos Algún otro comentario Que hacer con ustedes Pues aquí Aquí en Cancún Vive una de sus hijas Silvia Silvia Saldaña Está en Relaciones Exteriores Es la delegada De Relaciones Exteriores Hemos tenido Largas pláticas Con ella Y nos mencionaba Una y otra vez Que lo que realmente Hacía muy feliz A su padre Era tener Un micrófono En la mano Sí Era lo que lo distinguía ¿Verdad? Lo que lo distinguía Lo que lo llenaba Plenamente Eso y obviamente El amor a su familia Eran los dos renglones Eran sus dos grandes Pilares de apoyo Y también su impulso Para seguir Y seguir adelante ¿Y qué les parece Si vemos ahora Uno de sus últimos Programas De los que grabó En el once Con el nombre De Añoranzas ¿Nos acompaña? En 1948 ¿48? 49 49 Surgió otra agrupación También con esencia Un poco costeña Y de por allá De nuestras tierras Y esa agrupación De buenas a primeras También tuvo Dentro de una variante De este trío Que marcó Efectivamente El trío De los Panchos Marcó Un estilo Una manera de Y de ahí Surgieron muchos tríos Muchos conjuntos No todos tuvieron éxito Pero sí Algunos Llegaron a Colocar Digamos colocar Que es una palabra Que no me gusta A ser preferidos Por el público Hubo uno Que se escuchaba Así Contemplando Tus cabellos Y la tarde Entre mis brazos Te tenía Y jurando Que eras Mi único tesoro Confidente Al oído Te decía Yo quiero sentir El fuego De tu voz De tu corazón El palpitar Quiero sentirme Dentro de tu pecho Y de ese sueño Mi logo De pasión Entregarte El corazón Para vivir Hecho un esclavo De tu amor Yo quiero olivar De tu boca La miel Y embelesarme Y embelesarme Con tu piel Y loco De pasión Entregarte El corazón Para vivir Hecho un esclavo De tu amor Estado de los estados De tu amor De tu amor De tu amor De tu amor Quintana Roo vive. Quintana Roo Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. 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 Notaría 56. Respaldamos tus actos legalmente. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Como la primera vez Como han pasado los años Que mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por enteros Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por enteros Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Como han pasado los años Hacer que pase lo nuestro Pues fíjate Jorge que mientras Escuchaba la canción Reflexionaba Hace 36 años Estábamos frente a estas mismas cámaras Era así es en el mundo de la noticia Así es Como han pasado los años Y seguimos frente a frente Así es Aquí fíjate Aquí mismo Sí, los años pueden pasar Pero no pasan No pasan las cosas Que son agradables No pasan las cosas Que dejan Y que trascienden No pasará Las vueltas que dio la vida La presencia De nuestro amigo Jorge No va a pasar nunca Ha pasado el tiempo A lo mejor Él ya no está Aquí entre nosotros Físicamente Pero está su recuerdo Están sus programas Está su Su manera Su esencia Su manera de ser humano Su manera de manejar Todo el legado Que dejó En la televisión mexicana Oye Jorge Cuando yo me vaya ¿Tú te vas a acordar de mí? Sí, naturalmente ¿Bien o mal? ¿O régules? No, pues tú sabes que bien ¿Será? Sí, yo supongo Sobre todo si Si te dejo una herencia ¿Verdad? ¿Eh? Si te incluyo mi testamento No No Te conozco Mosco Oiga, usted cree que después De 36 años Este señor tiene algo que contarme Creo que no, ¿verdad? Pues miren, para el libro Saldaña y Veracruz Veracruz y Saldaña También me pidieron que Escribiera un texto Que yo titulé como inolvidable Porque Escribir Referirse a Jorge Saldaña No es una encomienda fácil Como tampoco lo era Estar frente a él Encontrarse medianamente A su altura Y no digamos a la física Que ya era de por sí Todo un reto Sino a la mental A la del conocimiento A la cultural A la del manejo fluido Correcto del lenguaje Es entonces cuando Al sabernos inferiores Podíamos intuir Sentir el gran amor Que este veracruzano Abrazaba por la humanidad Por sus paisanos Por los suyos El desarrollo de su existencia No cabe duda Que resultó una gran aventura Para él mismo Y para quienes lo rodearon Durante muchos años Para los que siguieron Su trayectoria Para los que se embelesaron Con la difusión musical O los que se sintieron Escuchados e identificados A través de sus críticas Hacia las actuaciones Incorrectas De todo tipo de autoridad Ni que decir De los que vivimos De las letras De lenguaje Difícilmente se encontrará Quien defienda Con tal ímpetu La utilización correcta Quien ame este idioma Y lo resguarde Ferozmente Como él lo hizo Todos Todos estos puntos Hicieron de Saldaña Un mexicano Inolvidable Así es Y pues Bonito texto Muy sentido Muy ¿Te gustó? Es una parte nada más Tienes que leerlo todo Muy bien He leído también El final Me gustan las historias Que comienzan con el final Bueno En el siguiente corte Sí Porque Pues esta Como han pasado los años El compositor es Rafael Ferro Pero aunque no sea conmigo De Santiago Díaz También tiene su encanto Nos acompañan a escucharla A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte Yo estaré esperando El día que te decidas A volver Y ser feliz Como antes fuimos Sé muy bien Que por mi parte Yo estaré esperando La soledad De dos amantes Que al dejarse Están luchando Cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado De quererte Un solo día Estoy contigo Aunque estés lejos De mi vida Por tu felicidad A costa de la vida A costa de la mía Pero si ahora Tienes Tan solo la mitad Del gran amor Que aún te tengo Puedes jurar Que al que te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso Que haya dejado Que haya dejado De quererte Un solo día Estoy contigo Aunque estés lejos De mi vida Por tu felicidad A costa de la vida Pero si ahora Tienes Tan solo la mitad Del gran amor Que aún te tengo Puedes jurar Que al que te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea Conmigo Ese es amor De adeberas Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Híjole Que pocos Tienen capacidad Para ir más De esa manera Yo creo que sí Yo creo que el amor Es eso De ver que A quien tú quieres Pueda ser feliz Aunque no sea contigo No creo No creo que hay una versión De esta canción No porque lo demás Lo que no es así Es egoísmo Una bonita versión De Concel Chopini Y Café Tacuba Que está aquí En Cancún Concel Chopini Que se encontrara la gente Con el oasis De la música Y en todo ello No había sino Una gran Una gran dosis De amor La que siempre Le tuvo a su país A su gente A los suyos A los amigos A los que despidió Y los que lo despidieron Jorge Saldaña Es simplemente Inolvidable Así es Ese fue el fin No lo escribiste Además Con Yo creo que lo escribiste Rápido ¿Verdad? No necesitas Concentrarte Mucho No nomás sacas Así el corazoncito Así es Muchísimas gracias Rogelio Domínguez Vanessa Domínguez Muchas Muchas gracias Por estar Con nosotros En este homenaje A don Jorge Saldaña Y los invitamos A que juntos Veamos Otro De sus programas ¿Les parece? Otra de sus interpretaciones En donde dicen Que solo se tapaba Una oreja Porque si se hubiese Escuchado cantar bien Se hubiese tapado Las dos Vamos Ahora Acompáñenos Por favor ¿Conoces esa canción Que se llama Ausencia? Se la voy a dedicar A una persona Que me la pidió Un querido Mamá Gracias Cuando se apartan Dos corazones Cuando se dice adiós Para olvidar Dice la ausencia Te llevo Conmigo Para que olvides Para que No sufras más Y lejos Pero muy lejos Vuela Mi pensamiento Y triste Como un lamento Son los suspiros Del corazón Ausencia No sufiste Con él Alivio A mi pena Ausencia Me has engañado Por lo mucho Que yo trato No te puedo olvidar Y lejos Pero muy lejos Vuela Mi pensamiento Y triste Como un lamento Son los suspiros Del corazón Ausencia Tú que supiste Poner Alivio Alivio A mi pena Ausencia Me has engañado Por lo mucho Que yo trato No te puedo olvidar Estado de los estados Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos Legalmente Todo el poder De la noticia En tus manos Macronews móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace A todos los medios De comunicación En Quintana Roo Macronews.com ądennheyecon.mx patronet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y actualmente ya no es tan así, actualmente ya es muy discutible una aseveración del presidente Calderón, del mismo propietario de la televisión, dice que hay libertad de expresión. ¡Falso! Y puede ser que lo lea su ayudante, si es que lo mandó a poner, pero en una de esas lo mandó a poner él. Felipe Calderón escribe todas las mañanas. Pero déjame decirte una cosa adicional, Jorge. Esta apertura también da una oportunidad y en ese sentido lo que deben hacer los servidores públicos es aprender de las nuevas circunstancias. No está mal que los gobernadores se preocupen por la salud de sus gobernantes. No, no, pero sí está mal porque los servidores públicos lo que ponen son idioteses, ponen babosadas. En serio. Es decir, cree el gobernador, el ex gobernador, el pretendiente a presidente de la república, el diputado fulano, el líder fulano. ¿Cree que a mí me interesa que esa mañana se levantó muy preocupado por tejer, por arreglar e irse a tejer el tejido social? Ponen pura demagogia, es decir, ponen algo que carece de veracidad y de sinceridad y eso entre nosotros platicando no se vale, no tiene vigor. Y en contraparte de ustedes, Joaquín, los medios masivos de ahora simplemente hacen una pregunta y yo insisto que no es malo preguntar, ¿cómo se encuentra de salud física y mental quien nos gobierna? Esto, vamos, eso se debe responder y se debe responder con puntualidad y sobre todo, lo más importante, lección egipcia. ¿Cómo se encuentra viviendo la gente? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo está sus... Deben estar ocupados allá donde te conté, ¿verdad? Por lo de Egipto. No, pues sí, necesitamos asegurarnos que quien lleva la rienda del caballo vaya bien, ¿no? No nos vaya a tirar al voladero, porque esa es la cuestión central de este país. Porque puede estar bien de salud, pero nada más se suben en un ladrillo y se marean. Claro. Sí, entonces, ese tipo de preguntas, ese tipo de comunicación... A mí lo que me dio mucho, 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 ¿qué diría yo? Risa, no, sonrisa, no, pero es en otro lado. El presidente de la República antier se vistió, se encasquetó un traje de militar, es un hecho real, lo vimos en todas las fotos, no se dice nada. Luego, creo que vio ejercicios, hubo unos spots televisivos en los cuales los niños convivían con militares, una cosa terrible, los niños hacían ejercicios de militar, el presidente se dice militar, toma un avión y lanza misiles. ¿Y qué apareció en el Twitter? Somos la Fuerza Aérea de Papantla, los voladores, y queremos invitar al presidente a que vuele con nosotros. ¿Se dan cuenta? Y eso es muy fino, eso deberían de verlo allá en Los Pinos, que todos los millones de pesos que se dilapidaron en lanzar la figura presidencial en un avión, los papantecos dicen que venga a volar aquí en nuestro palo volador a ver si es tan bueno. No deja de tener su chiste, ¿no? Sí, no, espero que le toque el que se queda en medio con la foto. Mucho gusto, Rafael. Y ahora de nuevo regresamos al mundo de la música, ahora con el dueto Daniela Rogá y Alex Kahn. Los dos muy jóvenes, Jorge González. Sí, jóvenes, muy bien. ¿Y tú te acuerdas de cómo fue, Hugo? ¿Te acuerdas de cómo fue? ¿Cómo fue qué? No, yo no, ya la verdad. ¿No sabes decirme cómo fue? Yo quisiera acordarme de cómo se era. ¿Cómo va a ser? Miren, por favor, no haga usted caso de esto, porque el compositor Ernesto Duarte Brito sí nos dijo, ¿cómo fue? No sé decirte, ¿cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial, llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicar lo que pasó. Fue una luz que fue, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo, pero de ti me enamoré. Fueron tus manos o tu boca Fueron tus labios o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar tu llegada Más no sé, no sé decirte cómo fue No sé explicar lo que pasó Pero de ti me enamoré ¿Verdad? Qué bonita interpretación Tu micrófono, Hugo, se te olvida Sí, me emociono ¿Qué tal? Yo no canto, pero como recito Y mira este decálogo de Perlas Foxianas Rindo un gran homenaje a esos dos grandes españoles Ortega y Gasset Dice Marta Iremos a la iglesia que está en Morelos y Pavón Dice Fox Ah, es esquina, ¿verdad? A la prensa El metro de Monterrey es como Vivaldi Tendrá cuatro estaciones Navega México sin peligro Quité las boyas Sí, pero eran de advertencia Se construyeron diez hospitales para especialidades gastronómicas ¿Qué tal? En mi museo habrá una biblioteca de pinturas y otra de periódicos Para los trabajos de mi cargo en la presidencia Nunca me faltó la negligencia Es así que son perlas foxianas Y mejor vamos con Agustín Lara y María Bonita, ¿no? ¿Les parece? Me parece excelente Bueno, y para Bonita la verdad Y escribió esta maravillosa canción de María Bonita Imagínate tú, este señor que te cantara al oído ¿Qué te importa que esté feo, chaparro y flaco, hombre? Bueno, ya ves que tú no cantas ¿Y cuántas galanas tienes? Si yo hiciera unas bonitas, tenía que hacer bonitas canciones Bueno, y tener una American Express, ¿eh? También También ayuda Pero para Bonita Daniel la roga, hombre ¿Verdad? Así es Adelante Habrá que decir ciertamente Que el flaco de oro En su programa Todos los días Componía una canción Sin temor a equivocarme Puedo decir que Este mexicano Nos trajo Todas las historias Y más A la María Bonita Acuérdate de Acapulco De aquellas noches María Bonita María del alma Acuérdate Que en la playa Con tus manitas Las estrellitas Las enjuagabas Tu cuerpo Del mar Juguete Nave Algarete Venían las olas Lo columpiabas Mientras yo Te miraba Lo digo Con sentimiento Mi pensamiento Me traicionaba Te dije Muchas palabras De esas bonitas Con que se arrullan Los corazones Pidiendo Pidiendo Que me quisieras Que convirtieras En realidad Mis ilusiones La luna Que nos miraba Y hacía ratito Se hizo un poquito Desentendida Y cuando la vi Escondida Me arrodillé Pa' besarte Y así entregarte Toda mi vida Amores Habrás tenido Muchos amores María bonita María del alma Pero ninguno Tan bueno Ni tan honrado Como el que hiciste Que en mí Brotara Lo traigo Lleno de flores Para ponerlo Como una ofrenda Bajo tus plantas Recibelo Emocionada Y júrame Que no mientes Porque te sientes Idolatrada Pues miren También había Algunas irreverencias Con relación A la iglesia Si buscas a Dios Despreocúpate Ya lo encontraste Jesús murió Entre dos ladrones Nosotros Convivimos Con Dios castiga Aunque generalmente No a los culpables El hombre Confunde El silencio De Dios Con su perdón Así que bueno Porjoder.com Tuvo Para todos ¿Verdad? Para todos Y bueno En esta Tercera emisión Queremos agradecerle Infinitamente Al trío Huisteco Al trío México en Rumba Al dueto New Start Al trío Los Príncipes Pero Muchísimo Muchísimo Más A Jimena A Silvia A la China Como le llamaba Jorge A su esposa El que nos permitan Poder hacer estos hominajes Muchísimas Muchísimas gracias Igual Bueno pues Que para despedir Este programa Estén con nosotros El dueto De Daniela Rogá Y Alex Khan Pues es Motivo de orgullo Por supuesto Jorge Un delito Escuchar tu voz No Un magnífico Dueto Para mi Una agradable Sorpresa Pues que te parece Si despides el programa Tu también Hugo Y yo Me quedo Estática Para escuchar Esta tarde Debe llover Cuando ustedes Terminen Obviamente De Armando Manzanero Jorge Tu primero Yo me siento Muy contento De participar En este programa De homenaje A Jorge Saldaña Quien tuve Por tu Conducto Por la amistad Que Larga Fructífera Intensa Que te Que te sigue uniendo A él No quiero decir Que te unía Que te sigue uniendo A él De conocerlo De tratarlo De disfrutar Su Compañía Grabamos algunos Programas con él Fuimos a comer Disfruté de su charla Amena Sarcástica Y de su inteligencia Deslumbrante Por eso Es un honor Para mi Participar En este programa De homenaje A él De quien Tantas cosas Pues seguiremos Aprendiendo Además del deleite De haber escuchado La música Que él promovía Los grupos De aquí Que desde Cancún Están también Reproduciendo Esos temas Tan románticos La nostalgia Que le viene a uno El hecho De participar En un homenaje De un señorón De los medios De comunicación De un gran periodista Alguien que es Digno De seguir Como ejemplo En el manejo Del lenguaje En las formas De hacer Siempre Cosas nuevas Para su tiempo Y aún Ya En sus últimos días Lo seguía Haciendo Era un innovador En esta En esta materia Pues Que decir Que me siento Muy complacido De haber compartido Con ustedes Estos tres programas Disfrutarlos Los disfrutamos mucho Y pues Tener cosas Que seguir viendo De Jorge Seguir conociendo Lo que escribió Y seguir Conociendo De su amor Por la vida Y por la humanidad Por eso A Daniel Le estaba hablando A Lilia Pero que ya tuvo Temor de contestar Que malo Pero bueno Jorge Te veremos Ojalá que no Muy pronto Ya te dije Pero Pues Que te parece Si juntos Disfrutamos Esta tarde Villover Muchísimas gracias Daniela Muchas gracias Alex Gracias 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 a usted Por el favor De su atención Hasta Mérida Y desde Mérida Esta tarde Vi llover Vi gente correr Y no estabas tú La otra noche Vi brillar Un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde Vi que un ave Enamorada Daban besos A su amor Ilusionada Y tú No estabas Esta tarde Vi llover Vi gente correr Y no estabas tú El otoño Vi llegar Al mar Oí cantar Y no estabas tú Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas Si me extrañas O me engañas Solo sé Que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas Si me extrañas O me engañas Solo sé Que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Si me extrañas